Amigos, antes de comenzar con este video tengo algo muy importante que decirles Me acaba de llegar este reloj hermoso Casio por parte de mis amigos de Fran Abbas Más adelante les voy a estar explicando bien que es este pedo de Fran Abbas Como lo vamos a estar llevando a cabo y como es que a ustedes les va a beneficiar Pero de momento quiero que sepan que están haciendo un sorteo de un reloj Casio Y no precisamente tiene que ser como este mío Puede ser el modelo que tú quieras, del color que tú quieras Y pues aquí abajo te voy a estar dejando los enlaces a la página de Instagram y a la página de Facebook Para que puedas participar La verdad te recomiendo muchísimo que entres porque no es una página que tenga 200.000 likes Y que van a participar 200.000 personas Va a ser bastante probable que te ganes el reloj Así que yo te recomiendo bastante que te pases Para que tengas la oportunidad de ganarte un bebé como estos Y bueno, ahora sí, sin más que decir Vamos a pasar directamente con el video ¡Oh, chao! Oh, shit, tengo que apurarme porque está empezando a llover y me va a arruinar el audio del video ¿No se escucha? No se escucha, ok Tengo 10 minutos para hacer que este video quede bien ¡Ánimo! ¡Qué onda mis amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien Mi nombre es Alex Y bienvenidos a un nuevo video el día de hoy Como muchos me dejaron en los comentarios del video anterior Vamos a hablar y a darles consejos y a decirles las ventajas y desventajas de tener barba Como pudieron ver en la miniatura, pues les puse una imagen de cuando yo tenía mucha barba Para que se dieran una pequeña idea, cuando yo me tomé esa foto Tenía aproximadamente un mes y medio sin rasurarme No es como que gran tiempo, ¿saben? Ahorita me empecé a dejar un poco la barba Como ya habrán visto en otros videos Me estaba rasurando frecuentemente porque quería parecer bebé Pero ahora me empecé a dejar la barba así como 4 o 5 días Y esto es el resultado que he tenido en 5 días Entonces sí, yo sé que no soy el ser más barbón de este mundo Pero sí tengo una barba bastante respetable Entonces voy a decirles cuáles son para mí las ventajas y las desventajas de tener barba La primera de las ventajas es que puedes jugar muchísimo más con tu estilo que si no tienes barba ¿Por qué? Porque tener barba es como tener un segundo corte de cabello, por así decirlo Básicamente cuando tú vas a una estética, pides un corte de cabello como a ti te gusta, ¿no? Que si lo quieres corto de a los lados, si lo quieres largo de arriba, si lo quieres con una raya, así como sea Con la barba pasa casi lo mismo Porque cuando tú te estás rasurando decides si quieres dejar solo esta parte Si quieres dejarte toda la barba completa Si quieres dejar simplemente la peochita, si te quieres quitar el bigote Entonces eso te da muchísimo, muchísimo estilo y muchísimos puntos a la hora de formar tu look Está súper genial También otra de las ventajas es que te ves muchísimo más hombre ¿A qué me refiero con esto? No quiero decir que si no tienes barba pareces niña A lo que me refiero es a que si no tienes barba pareces niño, niño chiquito Tengo muchos, muchos conocidos que neta son muy grandes Pero como no tienen barba no resalta lo grandes que pueden ser, ¿sabes? O sea, por ejemplo, tengo amigos que tienen 20, 21, 22 Que pues para mí ya son grandes porque yo tengo 19 Y yo me veo más grande que ellos porque yo tengo barba, ¿sabes? Entonces, bueno, eso se me hace muy chido porque te ves más hombre Te ves menos niño, te ves más interesante Eso está súper, súper cool También lo chido de tener barba es que puedes decidir si la quieres o no En mi caso, como ya les comentaba, yo tengo la barba ahorita Me la dejé desde 5 días Pero si yo quiero, voy, me rasuro y luzco completamente igual a una persona que no tiene barba Y una persona que no tiene barba, pues no puede llegar a lucir como yo una barba Eso es una ventaja increíblemente grande Que solo tenemos las personas que sí contamos con barba Otra de las ventajas que yo he notado es que te ves más grande ¿Y a qué me refiero con esto? No es como lo anterior que te ves más hombre Sino que en verdad te ves más grande ¿A qué me refiero? Como ya les comentaba Cuando yo salgo con mis amigos, muchos de ellos se siguen viendo niños Porque no tienen barba Y pues todos ya tenemos cine Cuando queremos ir a un barbo, sí Este, que yo no tomo, aclaro Pero sí, a veces salgo con ellos a lugares en donde solo pueden entrar mayores de edad Y pues cuando ellos les piden la INE Yo me río mucho porque yo soy más pequeño y a mí no me la piden Porque la barba te da un toque de, no sé Como de verte más grande en cuestión a edad Y eso está súper chido porque no te tienes que estar sacando la INE En todos los lados para decir que eres mayor de edad Y también tengo otros amigos que son más chicos Que son menores de edad Y por tener la barba lucen como mayores de edad Y pueden hacer cosas que otros no Entonces sí, tal vez es una ventaja muy tonta Pero es algo que a muchos de ustedes tal vez les pueda interesar Y por eso decidí ponerlo como una ventaja Bueno, otra de las ventajas que tiene el tener barba Y neta, cabrón, creo que es la ventaja más chida que vas a tener La que a mí más me gusta y la que estoy seguro que a ti más te va a gustar La barba, lo creas o no, te hace ver más atractivo Neta, todas las niñas que conozco me han dicho que la barba da un toque de masculinidad De, 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 no tengo idea Te da ese algo que las niñas buscan Las niñas obviamente buscan a un chavo que las haga sentir seguras Las niñas obviamente buscan a un chavo que las haga sentir que están con un hombre, ¿sabes? Entonces, el tener barba te hace lucir mucho más atractivo para muchas de las niñas, ¿sabes? Y por qué te lo digo, no lo digo porque yo así lo sienta Lo digo porque tengo muchas amigas que me lo han dicho Muchas, muchas, muchas más niñas Me han dicho que le gustan los niños con barba a las que no les gusta Aparte, tener barba te hace dejar a la niña que decida ¿Sabes qué? ¿Te gustó con barba? Árdenme la dejo ¿Te gustó sin barba? Árdenme la quito Y si no tienes barba y a la niña le gustan los güeyes con barba Con chavo, bro Sé que se está escuchando bien ojete eso Pero si no grabo el video ahorita ya no voy a tener tiempo más adelante Así que discúlpenme, neta, voy a intentar que no se escuche eso Para que todos podamos ser felices, ¿va? Ok, esas serían todas las ventajas Bueno, no todas las ventajas, pero sí todas las que se me ocurrieron Y como no quise investigar en otros lugares Porque pues quiero que sea totalmente mío este video Pues decidí dejar solo eso Vamos a pasar con las desventajas Ahora vamos con las desventajas de tener barba Que claro que también tiene desventajas La primera y más horrenda de las desventajas Es que da muchísima comezón, güey Neta, cuando comienza a crecer Te empieza a salir como una especie de comezón extrema Porque muchos de los pelitos que están aún muy pequeños Comienzan a incrustarse en la piel Incrustarse, incrustar Eso Comienzan a encajarse en la piel Y eso da muchísima comezón Entonces tienes que estar rascando Y por lo mismo genera una especie de sarpullido raro Raro, está muy feo ese pedo Pero bueno, algo tenemos que sufrir Como ya les comentaba, otra de las desventajas Es que reseca mucho la piel Y te sale ese sarpullido Porque pues cuando se reseca la piel Te da comezón, comienzas a rascar Y mientras más rascas y rascas Sale un sarpullido Es algo que me pasó cuando traía el cabello largo Y la barba Y pues de hecho me quedaron por aquí Bueno, ya no las tengo Pero me quedaban como una especie de marquitas Rojas Que es por eso, ¿sabes? Es como un sarpullido medio raro Pero meh Insisto, tenemos que sufrir algo No todo puede ser bello y perfecto Por tener la barba También otra de las desventajas Es que tienes que rasurarte, mijo Eso está muy enfadoso Muy de hueva Y sobre todo, por ejemplo En mi caso Que me crece la barba O sea, me rasuro hoy Y mañana ya tengo Los típicos pelitos Los vellitos Eso está horrible Porque pues te tienes que estar rasurando Todos los días Todos los días Todos los días O por lo menos cada dos días Y la neta es que a la larga Si te enfadas Y si te da hueva Obviamente si quieres dejarte la barba Pues no te vas a estar rasurando Todos los días Pero si quieres rasurarte Si a ti no te gusta la barba Una de las desventajas Más gachas Es esa Vas a tener que estarte rasurando Frecuentemente Entonces Pasando a la siguiente desventaja Como te vas a tener que estar rasurando Frecuentemente Vas a estar gastando Frecuentemente En rastrillos Y eso es un pedote también Si estás utilizando desechables Como Tipo estas Vas a estar gastando Muchísimo Muchísimo En rastrillos Lo que yo te recomiendo Que yo hago Normalmente Cómprate una maquinita Y esa pues es eléctrica No estás gastando Materiales No estás haciéndole daño al mundo Y te rasura bastante bien ¿Sabes? Obviamente no queda tan al ras Como con un rastrillo Pero pues Funciona Funciona muy bien Entonces Una desventaja es Que utiliza rastrillos Si estás gastando en eso Pero puedes solucionarlo fácilmente Con una Rasuradora eléctrica Te la recomiendo Y la última desventaja Ya para finalizar con este video Es que es una cosa más Que vas a tener que agregar A tu cuidado físico Obviamente todos Se lavan los dientes ¿No? Obviamente todos Se van a cortar el cabello ¿No? Obviamente todos Se bañan Obviamente todos Utilizan resodorante Obviamente todos Utilizan cotonetes Para limpiarse las orejas Todo ese tipo de cosas Que ya de por sí A muchas personas Les enfada El tener que darse Todo ese tratamiento De limpieza Pues ahora Tienes que agregarle El hecho de que vas a tener Que estarte rasurando Y no solamente Porque no quieras Tener la barba No puedes dejarla crecer Solo porque sí Tienes que estarle dando forma Delimitándola Por ejemplo en mi caso Aquí yo no la delimité Y si se fijan Tengo como varios pelitos Que están creciendo mal Entonces eso yo tengo Que bajar ahorita A darle forma Porque si no Se va a ver del asco Entonces sí También con tijera Tienes que irle Parejando Porque pues no sale Completamente pareja Tienes que ir quitando Varias partes de la barba Y pues sí Es otra cosa Que tienes que agregar A tu cuidado físico Pero la neta Es que en cuestión Ventajas Desventajas El tener barba Es completamente genial Y es algo muy chido Pues eso sería todo Por mi parte El día de hoy Espero que les haya encantado Este video Si así lo fue No olvides dejarme tu like Suscribirte a mi canal Para que siga creciendo Esta comunidad tan bella Que estamos formando Y dejarme en los comentarios Que quieres que te traigan En el siguiente video Yo sé que muchos de ustedes No tienen barba Yo sé que muchos de ustedes Sí tienen barba Entonces bueno Voy a comenzar Una serie de videos No una serie de videos Pero voy a dar consejos Sobre como vamos a arreglar Todas las situaciones Si tienes barba Voy a darte consejos Sobre como cuidarla Voy a darte consejos Sobre como dejarla crecer Y ese tipo de cosas Y si no tienes barba Déjame en los comentarios Si quieres que haga un video Diciendo como hice yo Para tener esta barba Porque pues antes Obviamente no la tenía Y pues utilicé un método Medio raro Que no he visto en ningún lugar Pero a mi me funcionó No sé si es solo mi caso Pero tal vez a ti Te puede funcionar Así que si quieres saber Ese método Déjamelo en los comentarios Y pues nada Eso sería todo por mi parte El día de hoy Nos vemos el próximo jueves Y como dicen muchachos Una Dos Tres Cuchao Un día de estos Me chingo el celular Neta Un día de estos Me lo chingo Un día de estos Un día de estos